Veo que en mi cuenta de banco tenía una cantidad de dinero buena, de que había entrado todo mi dinero, ya no sé qué. Día siguiente, la cuenta de banco vacía. Me habían hecho un fraude y yo ya no tenía trabajo, ni contrato, ni nada. Sí, no soy de mucha gente, ni de muchos amigos. Hasta me estorba un poco la gente. ¿La tele te gusta todavía? Sí, hay cosas que veo que no me gustan. Viejas, viejas. Y no me quiero ver así. ¿Cuáles son tus miedos hoy? Mi salud, la cadera, la rodilla, lo que va pasando con la edad. Te voy a presentar, porque no necesitas presentación, la realidad. Pero has llevado una trayectoria por más de muchos años. No voy a decir cuántos, porque... Muchos. Muchos, nada más muchos. Muchos, muchos, muchos. Ha hecho muchísimos protagónicos. Ha hecho, pues, toda una vida. Es más, creo que has vivido muchas vidas dentro de una vida. Y lo más importante y lo que más me llama la atención a mí es cómo has evolucionado y cómo has cambiado. Lo cual es muy difícil cuando traes tanto bagaje atrás, cuando traes una forma, un crecimiento, una educación. Y tú te has sabido, pues, reencontrar, reinventar. Y hoy, después de varios años y muchos videos muy divertidos, te conviertes en la reina del TikTok. Ahí dice uno. Me divertí mucho. Es que me divierto, ¿sabes? O sea, no lo hago... Perdón, te interrumpí. No, por favor. No lo hago con el afán de, de, ay, voy a pegar o voy a conseguir seguidores. Es que me divierte, es en serio. Y yo creo que es parte de la locura. O sea, que la gente conecta que lejos de pretender verme perfecta en todo momento, también me divierto, ¿no? Pero era una escuela que antes se hacía mucho, ¿no? Fíjate que yo hace años, dando mucha maca, fui a estudiar a Estados Unidos, parte de cosas para mi carrera, que nos mandaban a estudiar. Y entonces había una maestra que se llamaba Iola Spolen y que decía que el arte de improvisar era parte de nuestra carrera. Y entonces, cuando yo improvisaba, moría de risa y decía, es que tú eres comediante. Entonces, en mis resultados y en mi diploma, entrega ella a Televisa. Pero en aquel entonces, como que dijeron, no, es que no la mandamos para que hiciera comedia. La mandamos para... Drama. Para que fuera drama. Entonces, yo hacía muchos ejercicios que teníamos que presentar y siempre eran o disfrazada, o alocada, o divertida, ¿no? Y ahí se quedó, ahí se quedó, todos estos años, ¿no? Y ya se cuenta que TikTok me lo abrieron para ahora sí, dale, mana, y le dije. Y eso es algo impresionante que yo admiro mucho de ti, que supiste darle la vuelta, ¿no? Porque, repito, traes una escuela, traes un estigma. Sí, una forma. Una forma. Las artistas son así, las actrices son así, no las puedes ver a sano. Y de repente llega TikTok y el chongo y diciendo idioteces y divirtiéndote, diciendo quién eres. Exacto. Fíjate que toda esta estructura, obviamente, dentro de mi carrera yo la sé llevar muy bien. Como actriz, toda la solemnidad y todo lo correcto, como debemos de ser como actrices dentro de una empresa. Pero no podíamos, algunos, darnos cuenta que las cosas estaban cambiando. Y que, por suerte, yo me acerqué a mi hijo. Y por suerte me despabilé. Y me criticaron. Y me dijeron que estaba mal. Y les digo, es que si las cámaras cambiaron de modelo, pasaron de moda, y entonces las cámaras aquellas que tenían unos tripies gigantes en los que cuál es la parte que te podía subir, cambiaron. El sistema de análogo a digital, de pronto que el rojo no te lo podías poner cuando ahora te puedes poner lo que se te pegue la gana. Las líneas. Y la idea cambió, ¿por qué nosotros no? Wow. Entonces, fue como un despertar. Decir, bueno, yo voy a seguir siendo la misma, pero vamos a buscar y a ir con el cambio. Pero sucedían. A mí me pasan las mejores ideas antes de acostarme. Ok. Entre el sueño, el ensueño y el sueño. Bueno, vaya, tengo sueño, me acuesto y para llegar al sueño profundo siempre hago repasos de mi día, tomo ideas, tomo apuntes, me despierto y escribo en un... Desde lo que tengo que hacer, que no se me olvida hacer el pago de mañana, a por qué no una idea, o cómo me voy a vestir, o qué planeas. Y así empezó. Empezó también un poco provocado por el hecho de que yo me quedo sin un contrato de exclusividad. ¿Por necesidad? ¿O nada más por...? Y fue por necesidad. Ok. Pero yo no hice TikTok por eso. Entonces, en la búsqueda de quedarme a ver o un escaparate, yo me meto a YouTube o a las redes y como autoproducirme y automostrarme lejos de lo que la gente estaba acostumbrada de ver en mí. Porque yo sentía que ahí ya no iba a caber carrera para mí. Y entonces, ya no va a haber trabajo para mí como actriz, pero yo tengo que sacar adelante un niño. Claro. Y en ese momento, mi jovencito tenía 14. Y entonces lo vio de la manera más natural y me dijo, está en las redes. Fue el primer golpe de despertar. Y entonces, pues vamos a meternos y vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, me dieron vuelo hoy en el hacha. Y tú te vuelves un poco productora, mucho creativa. Muy creativa, por supuesto. Mucho creativa, muy observadora, muy decir por qué me quedé un rato estancada. A lo mejor por comodidad o porque tenía una exclusividad o porque así tenía que ser o porque era lo que sucedía en ese momento. Ahora lo veo a distancia y ahora ya digo esto, ya no, esto sí. Entro y salgo de lo mismo, hago telenovelas y regreso, pero sigo en lo mío. Pero te da esa frescura. No lo voy a dejar. Exactamente. Te da esa reinvención. Exactamente. Y también te da seguridad. Sí, totalmente. O sea, 12.5 millones de seguidores en TikTok. No, ya 16.9. ¿17? 16.9 casi 17. Madre santa. Y en Instagram también 5 millones. Sí. O sea, lo que has generado es una locura y es una inspiración. Pues yo no sé, el caso es que no me crucé de brazos. Claro. Y lo que fue, digamos, una locura de divertirme en TikTok y luego sí soy muy perfeccionista y mi hijo me regañaba. Los TikTok no son perfectos, pero yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y entonces, de repente empieza a surgir el que la gente que me criticaba o lo que sea empieza a ver a otra Erika. Y así me seguí, ¿no? Sin pensar lo que estaba pasando. Porque no teníamos idea de lo que estaba pasando. De hecho, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, ¿no? Y empiezan a llegar marcas o empiezan a llegar llamadas y empieza a haber ofertas de trabajo fuera de Televisa. Cosa que me emocionaba un poco porque decía, bueno, no sé, se me cierra una puerta, pero se te abre el universo entero. Claro. Entonces, sin dejar de, porque seguramente el próximo, digo, acabo de terminar un proyecto en Televisa y me ofrecieron cosas, pero gracias a Dios ahora puedo decir qué quiero y qué no me gusta. Claro que también mi carrera, también tengo una edad en la que ojalá que esto me hubiera sucedido hace 30 años, ¿verdad? Pero bueno, sucedió cuando tenía que suceder. Correcto. Correcto. Y eso alargó mi carrera y sigo vigente y me conocen nuevas generaciones. Y sigues pilas. Y sigues pilas. Porque hay mucha gente que se estanque, que se queda ahí y que no va a salir. Y por más que trate de hacer un TikTok, se ve, no, no me causa gracia. Es que tiene como su chiste, ¿no? Yo, por ejemplo, no. Como su muy chiste, muy chiste. Yo no puedo. ¿Puedo? No puedo. No, no, no sé, no sé. Es la vieja escuela, ¿no? Es el tienes que salir así, tienes que ser así. Y entonces yo me muestro de cierta forma, pues yo era integrante de un grupo que era, con este estigma. Y entonces ahorita un TikTok haciendo una voz o algo. Te da pena que te critiquen. Totalmente. Inseguridad. Es la primera regla de cualquier clase de actuación. Inseguridad 100%. La primera regla de clase, sin miedo al ridículo. Sin miedo al ridículo. Es difícil, ¿no? Sí, es la primera regla número uno de, si tienes miedo al ridículo o pena, ya valió gorro. Ya valió gorro. Sí, exacto. Ya te quedaste ahí. Exacto, hay que brincar esa parte. Empiezas a los ocho años tu carrera. Sí, hace muchos años ya. Hace algunos. Ayeres. Muchos. Bueno, gracias. Buenas noches. Pero al contrario, al contrario, porque te ha tocado una evolución espectacular. He tenido la ventaja de ver evolucionar muchas cosas. Generaciones, formas, formas de hablar, formas de actuar, maquillaje, peinado, ropa, música. He visto tantas cosas y el mantenerse vigente y actual es bien difícil. Complicadísimo. Es bien difícil porque el ser humano suele, o todos tenemos esta parte de acordarnos de que tal vez otros tiempos, o de que yo fui exitoso en tal año, o que mi telenovela fue la número uno. Sí, pero en el 2012, manita, ya estamos en el 2023. Vivir en el pasado. Y yo de pronto me siento a platicar con compañeras y tú así de... Ay, cosita. Ya no, man. Ya no. Ya fue. Ya fue. Exacto. Y qué padre, porque aparte eso es lo que te hace ser quien eres ahora. Claro. O sea, Nicolás no tiene dos años, tiene 18. Yo lo trato como un muchacho de 18, punto. Entonces, este, soy muy práctica. Soy muy directa. Soy fácil. Difícilmente fácil, diría mi mamá. Ok. Difícilmente, lo que no sirve a la basura. Amonos. Sí, qué padre. No guardo ni álbums. Pregúntale a Víctor. Todo tiro. Todo tiro. Más nueve fotos no tengo. Todo tiro. O sea, todo tiro. La ropa ya me la vieron. No me tienes nada. Oye, manita, tú tenías un traje rojo que usaste. Pues ya lo usé hace año y medio. Ya va. O sea, tiro todo. Menos mis zapatos. Estos me cuestan más trabajo. Eso está increíble. O sea, no te enganchas. No, en nada. Ni con mis éxitos, ni con mis fracasos. Me sirven y lo reconozco, pero de pronto me meto a las redes sociales y la gente me recuerda cosas de antes que qué padre. O reviven ciertas telenovelas en los canales diversos y todo. Qué padre que fue un éxito. Pero no me pregunten de eso porque ya ni me acuerdo de qué se trata. Exacto. Entonces, yo estoy como hacia adelante. ¿Y qué caño no? Ya pasó. Ya pasó. Y el hecho de, o sea, todo pasa. Huele a viejo. Exacto. Pero tanto lo bueno como lo malo. Sí, yo no me engancho ni me atrapo. Claro que todo eso es quién soy, pero me encanta recordar momentos con Nicolás que esa parte le gusta mucho. Que yo le cuente. Ok. Le encanta. Oye, ma, cuando yo tenía tal edad y ver fotos y lo que también me encanta compartirle mi carrera para que sepa quién soy, para que no me lo tomen por sorpresa. Ok. Ni lo bueno ni lo malo. Pero, pero no, no, no es el bagaje. Claro. Viajo ligero en ese aspecto. ¿Cuáles son esos fracasos que te ayudaron a catapultarte y a hacerte una mejor actriz, una mejor persona, una mejor mujer? Pues las veces que luchas por algo y con la mano en la cintura te dicen que no, que todos hemos vivido estos momentos difíciles de nuestras carreras, que crees que ya estás 100% en un proyecto y te dicen que no. Creo que los, los que más me han marcado también son los fracasos amorosos. Ok. También esos me han marcado durísimo, más que los profesionales o los, y luego he tenido fracasos también momentos difíciles, económicos, horribles. Entonces, esos son quienes me han marcado para seguir adelante. ¿Podemos, te puedes desarrollar en alguno de ellos que te sientas cómoda? Pues es que no me acuerdo. Ya se me olvidaron. Creo que lo, lo más duro que yo tuve, bueno, la muerte de mi mamá, pero lo más duro de, es que acababa de terminar un proyecto, me levanto en la mañana, me voy a comprar unos zapatos, entonces me dice, ¿cuánto cuestan los zapatos? Pues tres mil pesos. Entonces, ay, qué bueno. Y entonces, cuando vas a hacer la, veo que en mi cuenta de banco tenía una cantidad de dinero buena, de que había entrado todo mi dinero, ya no sé qué. Día siguiente, la cuenta de banco vacía. Me habían hecho un fraude. Y yo ya no tenía trabajo, ni contrato, ni nada. Y, y fue horrible. Con un hijo. Y a pedir prestado. De plano. Y a pedir prestado. Y dije, esto no puede estar pasando. Y yo, yo sé que el dinero no era más importante, pero es importante. Y te lo digo porque fue horrible. Y entonces yo tengo una muy buena amiga en Nueva York. Y venía a México. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no tengo ni pa pan, ni pa super. Tengo muchas cuentas saldadas. Y corrí al banco, peleaba, gritaba. La persona que me ha hecho el fraude desapareció. Ah, fue una persona en específico. Una chava, las clásicas que llevan tus cuentas. Del banco, del mismo banco. Pero aparte cobró todo, hizo ahí un fraude horrible, que se transfiere este fraude con mis tarjetas de crédito. Entonces, mis tarjetas de crédito quedan congeladas completamente. Atada de manos. Atada de manos. Y pues, a vender. Entonces yo me había hecho de algunas cosillas de oro en la vida. Las vendí. ¡Hijos! Las vendí. Tengo una persona que compró oro, de esta gente que compra oro. Y, ¿qué hacemos? Pero Nicolás yo no quería que se diera cuenta. Y entonces, por suerte, tengo siempre buenos amigos que me dan trabajo de teatro. Ok. Y entonces yo pedí, en eso, con este sí, me hablé el chofer diciéndome que acababa de chocar Nicolás, con Nicolás. No, todo junto. Y me acuerdo que mis amigos de teatro pagaron el seguro contra mi trabajo. O sea, yo empecé a trabajar y ya debía. Ya debía. Más el colegio, más el súper, más toda esta amiga de Nueva York me ayudó. Obviamente vendes carros para salir adelante. Y dije, esto no puede estar pasando. No es lo duro, es lo tupido, ¿no? Y no recuperé más que 50 mil pesos. Pero un señor del banco me abrió una tarjeta nueva, con un saldo pequeño, para por lo menos salir. Iba a entrar, Nicolás. Pues tenía yo que pagar cosas y hacerte para atrás. Y entonces a decirle a la gente que está contigo que te aguante y que si no, que se vaya. Pero de no poder ir ni a los taquitos. Sí, sí, sí. Es horrible, es horrible. Y en eso me sale un proyecto de telenovela. Ok. Y entonces automáticamente yo trato, obviamente, esa cuenta de banco que esta chava tenía intervenida, o como se llama, el mismo banco me apoya y me abre una nueva cuenta. Claro. Porque todo el dinero, o sea, hacíamos el cáliz y metíamos 100 pesos ahí y se iba. Ah, o sea, ya era recurrente. Sí, claro. Entonces lo único que hicimos es que los abogados me dijeron que tenía yo que dejar esa cuenta en ceros para que empezaran a aparecer los acreedores que estaban cobrando sobre esa cuenta. Sobre esa cuenta, claro. Y entonces te empiezan a marcar y entonces tienes que empezar a cancelar, eso no soy yo, levantar actas, no reconocer esos gastos, no reconocer esos gastos, porque aparte no es tan fácil dar de baja una cuenta. No, es complicadísimo. No es de que ya quiero cortar esta cuenta, ¿cuánto le debo 200 pesos? No, porque si la cuenta está ligada con otras a las que tienes de adeudos, o como se llame, haz de cuenta que esa cuenta no puede ser. Ay, te vas a buro de crédito. No, no, es un yo. Y se logró, partiéndome la madre en teatro, pero nunca me he dado por vencida. Nunca me he dado por vencida de nada. Y creo que esos derrotas o esos golpes, como económico en este momento, hablando de un golpe económico, dicen que para subir, para cuando te caes en una alberca para aventarte para arriba, tienes que llegar al fondo y con los mismos pies. Claro. Y lo más importante para mí era que yo no quería que Nicolás se diera cuenta. Wow. ¿Cuántos años tenía Nicolás en ese momento? Pues chiquillo. O sea, ¿crees que se hubiera dado cuenta? Ahorita sí se hubiera dado cuenta, pero a lo mejor ahorita hubiera sido más fácil comentárselo. Claro, por supuesto, y te hubiera apoyado. O sea, es un chavito que lo hubiera entendido más, pero en aquel entonces me acuerdo que ni cumplía, o sea, era un show. Claro. Fue un relajo. No existía esto de las redes. Sí, no, no, no. No existía, entonces viene ese golpe y luego viene otro. Y luego viene otro. O sea, parecía que... Y tenías al papá de compañía que te decía qué hacer, qué no hacer, y entonces estabas limitada. No, no, nada. No tenía yo nada. Pero por suerte, gracias a Dios, siempre he tenido amigos y trabajo. Soy una mujer de trabajo. ¿Sí? Sí, soy una mujer... A veces me canso. Y me dice, a ver a Víctor, a veces me canso, pero él entiende. Y todavía te dice, no, tienes tres entrevistas más. No, no. Entiende bastante. ¿Verdad? Me he aprendido a conocer, nos hemos aprendido a conocer y nos metemos unas chingas brutas. ¡Qué rico! Más que la verdad, pero las recompensas son maravillosas, ¿no? ¿Eres regia? Sí, completamente. ¿Nacida en Monterrey? Sí, sí. Y una niñez feliz, divertida. Sí, una niñez buena, porque yo vine a dar a México a los 14. A los 14. Entonces yo crecí con mis hermanos, somos cuatro, jugábamos en la calle, jugábamos a escondidas en la calle, aprendí a andar de bicicleta en la calle, no en parques, aprendí a patines en la calle, no en parques. O sea, te estoy hablando de hace muchos años, creo que yo vivía en un cerro. Bueno, en Monterrey todo el mundo vivía en un cerro. Sí, sí, todo es un cerro. Pero bueno, yo vivía en uno de los cerros. Y entonces, este, yo era de las últimas casas de ese cerro, entonces era increíble. Había algunas casas arriba, entonces la calle estaba sola y la bajada era padrísima para aprender a andar o en bici o en lo que sea, ¿no? Era la divertida en la bajada. Yo vía y se hacía un río y entonces era bien padre, porque era el cerro, venía el agua del cerro, entonces era bien padre. La bajada era divertida, pero la subida, ¿no? Era pesadísima, pero cuando estás chavito, no le entras a todo. Este, sí, me acuerdo que no se cerraban las puertas con llave, había una puerta, era una puerta con mosquiteros, ¿no? Y pa, nomás oía la puerta donde... Ya llegó, ya se fue. Ya llegó y entrabas por agua o por limonada o por un sándwich o lo que sea y le seguías, ¿no? Y empezaste en la televisión allá. Allá, en Monterrey, exactamente. Ok, y de ahí, ¿cómo es el cambio a la ciudad de México? Ah, porque soy muy necia. Ah, ok. Entonces yo, si termina mi carrera, porque llego a esta edad en la que si te pones de niña, eres ridícula y si te pones de señorita también, o sea, estás en la edad en la que te empiezan a salir las bubis, pero con brasier te ves mal, pero sin brasier también, o sea... Ni de aquí ni de allá. Y exacto. ¿Te maquillas o no te maquillas? Muy raro. Y era muy marcado. Entonces, pues me quedo sin trabajo. Y dije, pues no importaba, yo vivía con mis papás, o sea, yo no mantenía a nadie. Y entonces, pues yo quiero ser artista, yo quiero ser artista. Y di mucha lata. Y entonces yo, en la tele del cuarto de mi mamá, porque en aquel entonces las teles principales estaban en... En un cuarto ya. En un cuarto, y a lo mejor nosotros tenemos una chiquitilla de blanco y negro, o la de la cocina, o la del cuarto de mi hermana que fue su regalo de Navidad y yo, pero no me la prestaba. Entonces, el cuarto de mi mamá, vi telenovelas y entonces yo quiero ser actriz, yo quiero ser como esas muchachas y yo quiero ser como esas niñas. Pues vámonos a ver. ¿Cuál fue esa telenovela? ¿Qué te acuerdas? Algo de primavera y la actriz era Edith González. Estaba chamaca como yo. Mira. Barata de primavera. Fíjate. Uy. A lo mejor no me acuerdo de las mías, pero de esas sí. O sea, a lo mejor no me acuerdo de los nombres de las mías, porque fue algo significativo. Es lo que te creó la inspiración para hacer eso. Exacto. Y entonces mi mamá, bueno, pues vámonos. Y para nunca jamás volver. Y acá me quedé. ¿Y te viniste con familia? Me vine con mi mamá. Ah, con tu mamá. ¿Y tu papá? No, mi papá. Bueno, más veníamos por 15 días. Ah, nadie. A hacer pruebas. Yo venía a hacer un examen de locución, porque para poder decir marcas, en aquel entonces tenías que tener un permiso de locutora, una licencia. Ah, ok. Y entonces te la pedían todas las marcas, oí su licencia. Y entonces cuando era menor de edad, pero llegó un momento en el que ya tenía que tener la licencia. Entonces, antes de, no me acuerdo si estaba en tercero de prepa o antes de terminar la prepa, vine a presentar ese examen, que era aparte, no difícil, lo que le sigue. Tedioso, eh. Difícil. Realmente difícil. Hablaba de cultura, de geografía, de hablar en idiomas, de presidentes, de los de la actualidad. No me lo sé ahorita, pues a los 14 años yo me acuerdo que me preparé muchísimo. Mi mamá fue quien me preparó para presentar el examen. Y estando ahí, hay una escuela que están abriendo de actuación. Llévame, 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 llévame. Y ahí te va tu tía. Y ahí voy. Yo me quiero quedar en México, que no sé qué. Y bueno, pues órale, que se quede. Entonces empiezo a dar. Yo de casas de tías en tías. Pero qué valiente tu mamá. No, mi mamá muy valiente. Pues sí, yo salí valiente por mi mamá. Pero entonces mi mamá iba y venía. Y entonces yo pasas a ser gitano. En la casa de una tía, pero te estorbas. Y entonces en la casa de otra tía, pero te estorbas. ¿Te sentiste alguna vez? No, no. No, no. No te tengo. Sí, pues al contrario. Yo estaba muy a gusto. De hecho, había una tía rica de algunas. Y cuando mi mamá regresó por mí, no aquí me quedo. O sea, yo estaba muy a gusto en casa de mi tía rica. O sea, porque pues todos tenemos tíos ricos y pobres, ¿verdad? Pues me gustó más con la tía rica. No te culpo, no te culpo. Más que la verdad. Y entonces viene mi mamá y entonces ya rentamos un departamento chiquito, pues para que mi mamá fuera y viniera. Yo solita a veces con una muchacha o no que sea. Y empieza el desmadre de familia. ¿Quién se queda acá? ¿Quién se queda allá? Y mis hermanos estaban creciendo. Se separa la familia un poco. Porque pues mi mamá también me tenía que estar cuidando. De planta se queda. Tiene también ella. Se divorcian. Mis papás por otras razones. No por mi culpa de aclarar. Y este... Y así seguí mi camino. Así seguí mi camino. Muy individual. Siempre he sido muy independiente. Demasiado. O sea, sí, no soy de mucha gente ni de muchos amigos. ¿En serio? Hasta me estorba un poco la gente. ¿Cómo? Y el gordo... ¿Le se ríe porque estoy diciendo la verdad o no? Sí, todavía dices sí, pues sí. Y todos así. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué otra pregunta hacemos? Sí, o sea... Así de... Uy, vamos todos los amigos. Voy al baño. Y me voy. Vámonos. Sí. Te escapas. Antes no había... ¿Cómo se dice? Para no decir la marca. Dilo. Garros. Carros por aplicación. Exacto. Es que así dicen, ¿no? Carros por aplicación. Exacto. Este... Y pues había... Me acuerdo perfecto que había una... ServiTaxis o este tipo de servicios de taxi de... de sitio. Y entonces yo me acuerdo perfecto... Hasta me acuerdo del número. ¿En serio? 516-6020. Existen todavía. ¿Todavía existen? Y entonces cubren toda la zona metropolitana. Y entonces... Llame ahora. No, sí, de veras. Marca para que veas. Te van a contar este tipo de taxi. Y eran muy buenos y eran los más seguros. Claro. Y de esa manera me rescaté a mí misma muchas veces de ser tan independiente y tan solitaria y tan... ¿Qué te incomoda de la gente? No de todos. Te digo, soy de... No, no de todos. No estoy hablando de alguien en específico nada más. No de todos. A mí también me gusta mi... Me gusta ser muy independiente. Yo mis pedos, yo mis ronquidos, yo mi baño, yo... Aguanto a mi hijo. Me gusta... No me gusta lo impuntual. No me gustan las promesas falsas. No me gustan... Hay muchas cosas. La falsedad. No me gusta, no me gusta. Ahora, estás en... ¿Qué? No, hombre. No, gordo, tú no. A ti te quiero. No me gusta la gente abusiva. O sea, no sé. Estás en un medio complejo. A ver, sí. Porque hay mucha gente con todas las características que estás diciendo. Y aparte, soy como muy brujita en el sentido de detectar como las malas vibras, ¿no? Ok. Y entonces, cuando detecto malas vibras, salgo corriendo, ¿no? Siempre que llego a una producción, digo, siempre en el bueno, pues tengo que encontrar al villano. Y entonces me dicen, buen fin, hay un villano a huevo. Y entonces me dicen, buen fin, lo vamos a encontrar. Y siempre es... Le dije, no sé si es en el área de maquillaje o en el área de vestuario o en el área de producción, pero tiene que... El cancerito. Y entonces, cuando no lo encuentro, digo, ay, cabrón, dije, ya sé, ha de estar en la oficina. Sí, o sea, soy como... Pero si no de que, ay, vamos todos a comer. No, no quiero comer. Ya los vi todo el día. Yo quiero comer sola. O sea, sí, soy muy rara. No sé por qué, pero... No, está bien. Pero soy muy rara, antigente. Y entonces, ahora que me he esforzado por tener amigos, porque tengo que convivir por Nicolás, me ha costado. ¿Ah, sí? ¿Y Nicolás cómo es? No, al contrario. Él le encanta. Y entonces, mamá, es que ¿por qué no haces amigos? Mi mamá era muy como yo. Y mi hermana es muy amiguera. ¿Tienes grupos de chat? Sí, pero abandona el grupo acá al rato. No, no, no. Abandona el grupo. No lo tome en personal. Sí, sí, sí. Entonces, prefiero chats individuales, poca gente, pocos amigos. No necesariamente que me adulen o que hay que ser Icaguenfil. No. Son formas de ser. Como cualquier doctor, ¿no? Como cualquier arquitecto. O sea, nada más que tienes la fortuna de... Son muy rara. De ser actriz, pero... Sí, son muy rara. Pero bueno. Y así soy. Ahora, no es de vieja ya, ¿eh? Es desde chava. Desde chava. O sea, siempre he sido como muy rara. Ni modo. Pero soy feliz. Por eso hago TikTok, porque lo hago sola en mi casa. Es que ahí, ahí te... Lo hago sola. Exacto. Ahí como que te puedes expresar, ¿no? Y puedes cambiar esos... Claro, me divierto. Exacto. Y lo peor del caso, o lo mejor del caso, es que Nicolás es igual, aunque lo niegue. Se quiere hacer el súper amiguero. Sí. Y él mismo es súper solitario, este, medio limón, por amargos. ¿Ah, sí? Sí. Y digo, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! A veces Estela está en su cuarto y yo en el mío y... Y pareciera que no hubiera nada en la casa, ¿no? O sea, no... Y nos la pasamos bien, o sea, así somos. O sea, el otro día le dije, oye, dice tu tía Marta que si nos vamos todos a San Antonio y que no sé qué. Y le digo, ¿por qué no? Es que van puros grandes, pero voy contigo. Si voy contigo, sí. Pero, ah, bueno, pues no. Entonces, sí, soy muy cautelosa. Y de pronto es muy amiguero, muy amiguero, muy amiguero, pero dos días se encierra. O sea, como que se agota. Sí, 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 ya dice, ya déjame un ratito. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser una mamá soltera y la responsabilidad que eso conlleva? Ese es otro golpe, hablando de momentos difíciles. Este... Ha sido la mejor experiencia de mi vida por un error. Hablando de tu programa. Fue una equivocación o un momento, un descuido, por llamarlo de alguna manera, que en el momento en el que yo quedo embarazada sientes que... que todo va a pasar malo, miedo, sola, mucha angustia, este... ¿Se va a acabar todo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque aparte yo vengo de una familia en la que a nadie le había pasado. Claro. Entonces, obviamente, la oveja del negro de la familia, de Monterrey, sale la loca con su pendejada. Entonces, literal, pues había que decirles a mis hermanos, pero aparte era muy chistoso porque les hablaba. Y entonces le decía a mi hermano, a mi hermano médico, te voy a decir algo, pero no puedes reaccionar, porque si estás enfrente de la gente, no quiero que nadie sepa todavía. Dime, estoy embarazada. Ah, qué bueno. Así nomás. Pues me dijiste que no reaccionara. Y entonces ya me marcaba, no. Y entonces fue un apoyo hermoso porque me dijo, es una bendición. Cuídate mucho, qué alegría. Estás en muy buena edad. Cuarentona, ¿verdad? Pero en buena edad, no vayas a tomar un, no vayas a cometer una idiotez. Quédatelo. Era todo lo que me decía, ¿no? Mi hermana Marta, bueno, brincaba de alegría. Era la más feliz del mundo. Fue la que reaccionó de la manera más amorosa, positiva. Bueno, al grado de que le dije, mira, que me tengo que hacer un estudio para ver si viene el niño bien. O sea, como venga, para eso estamos, la familia, que no sé qué. Mi hermano mayor, con mucho cariño también, felicidades, cuentas con nosotros, no sé qué. La que reaccionó feo fue mi mamá. ¿En serio? Al principio se enojó mucho. ¿Habrá sido una desilusión? No sé. ¿Nunca se lo has preguntado? Fue como que creyó que la vida, o sea, ella siempre quiso que yo me casara con un príncipe azul. Y pues el príncipe azul no existe. Ahora lo que necesitaba yo era un príncipe valiente, pero pues tampoco hubo. Entonces, ella sabía que yo era una mujer buena y que soy y que estaba guapísima y que tenía muchas cosas para tener un buen hombre en mi vida. Pero esta parte de la vida estaba rota, ¿no? De hecho hice constelaciones para ver por qué. ¿Por qué? Porque pues yo he visto otras más feas, más chaparras, más gordas, más flacas, más tontas, con cazadas. ¿Y yo qué? O sea, ¿qué tenía de malo? Pero pues algo tengo, ¿no? No sé. Y entonces, este, luego detecté por qué, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué? En constelaciones. ¿Pero por qué? Porque vengo de una familia en la que cada uno de la familia, uno por familia, hay un soltero. Y entonces yo siempre digo, ¿quién va a ser el de la nueva generación? ¿No puedes cambiar eso? Sí, pero pues ya too late, manito. Ya no quiero. Eso es importante. Como en la entrevista que dice Jordi, yo tengo problemas para la pareja, ¿lo estás trabajando? No. No, así estoy a toda madre. Sí, no, así no, ya no. Te estoy diciendo que me gusta la soledad. Ahora imagínate un viejo que me diga, dale a escenario, ¿ahora quiero? No. No, 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 yo ya no. Yo ya no. No, yo ya no. Pero en aquel entonces sí, yo, ¿por qué? Desde que la familia, mi mamá, que tan bonita, la chingada. ¿Te pasó por algún momento no tener a tu hijo? No, nunca. Fíjate que no. Sí, sí, sí. Fíjate que no. Sí, tuve miedo, pero no. No. Y entonces ya luego fue muy feliz porque estuvo enamorado de enamorada el tiempo que le duró a Nicolás porque mi mamá murió cuando Nicolás tenía dos años y medio, pero lo disfrutó enormemente. Estaba enamorada de su nieto, gracias a Dios. Es miedo, es una reacción de miedo. Pues sí, de mamá, ¿no? De mamá, de qué va a pasar, de estar trayendo a la vida a un ser humano sin un soporte de papá. Pero tuvo mucha mamá. Sí, totalmente. Y yo... Y muchas veces es mejor tener una buena madre que dos medios papás. Exacto. Y aparte, una muy buena familia mía que me dio un apoyo incondicional, que me ayudaron a cargar con él, con la carriola, ayudarme a enseñar qué se les daba de cenar. Mi hermana Marta, a aprenderme, a desprender de él cuando me tenía que ir a trabajar, no lo volteé a ver. El kinder, el colegio, vaya, claro, renuncias a muchas cosas, por supuesto, ¿no? Y a reactivarme como Erika Buenfil nuevamente. Ahora mamá, consejos de diferentes productores de cómo me contratara, pláticas muy intensas con Carla Estrada, con Juan Osorio, con gente que me decía no pasa nada, apoyos incondicionales de verdad, de gente cuando yo estaba con Nicolás Chiquito. ¿Alguna vez fuiste juzgada por eso? ¿Que te hayas sentido así? Sobre todo por la sociedad, ¿no? Pues una vez, pero ya no se usa. ¿No? Bueno, en mis tiempos, hace 20 años, hace cuando estaba embarazada, sí te ven feo en Monterrey, principalmente en Monterrey. Todos pecan de perfectos, ¿no? O la gente en general. Y me veían raro y me juzgaban. Pero ya eso ya pasó. O sea, yo... ¿Aparte por qué, no? Pues qué tiene de malo, o sea, no... Y cada quien su vida. Exacto. Y aparte ya no era ni una niña tampoco. Claro. Ni fui violada, ni fui forzada, ni fui maltratada, ni mucho menos. Así sucedió y qué bueno que sucedió. Ha sido el mejor reto de mi vida, ¿no? O sea, lo que parecía ser un descuido, un error, un... algo no planeado, ha sido quien me ha hecho ser la mejor persona y la persona que soy. Y ahora es mi guía y es mi maestro. Y es un adorado y es un ser maravilloso, lleno de luz. Y no te lo digo como mamá, de verdad, es un chavo a todo dar. O sea, es un chavo a todo dar que lo quiere todo mundo, que me dicen que lo quieren. Fuera de, ¿no? Fue muy difícil cuando él estaba chiquito. Ok. En algunos colegios. Cuando yo lo saco del kinder y va a entrar al colegio, te cuestionaban mucho. ¿Ah, sí? Sí. Todavía estamos muy arcaicos y muy pasados de moda al respecto. Y entonces, este, en el colegio que finalmente llego, que me trataron maravillosamente bien, antes de que me hicieran todas las preguntas que me habían hecho de todo el colegio, mira, antes te voy a decir, no, no entendemos las circunstancias. Yo me adelanto. Yo me adelanto y al contrario. Y tuvieron mucho cuidado de cómo llevar a Nicolás, porque no era un hijo de una madre soltera, sino era un hijo de una madre soltera pública. Claro. Qué complicado. Entonces tenían que, era más complicado. Sí, sí. Porque mi noticia sale en pantalla al minuto. Y todo el mundo opina. Exactamente. Entonces teníamos que tener mucha cautela. Pero yo siempre he sido como muy clara con Nicolás. Y lo sabe todo. Eso está buenísimo. Y lo sabe todo. Y entonces lo ha tomado de manera, y entonces yo siempre fui como muy fuerte, muy estructurada. Y lo mismo Independiente me ha ayudado para poder salir adelante sola. Lo mismo, no soy colgada de nadie. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has pasado por crecer a tu hijo? Me platicaste hace ratito el hecho de que te vaciaron las cuentas. Esa es la parte económica. Pero el que digas, ya no puedo, ya no quiero, ya no sé cómo. Nunca viviste una, sobre todo, que es lo que dicen, que los nietos son el regalo que Diosito te da por no haber matado a tus hijos cuando eran adolescentes. Pero nunca fue una adolescencia compleja que te... O sea, el cuate es un tipazo. Aprendió a vivir y a convivir con una mamá artista. Y si yo de pronto me tenía que ir de locación tres meses o de gira, mi hermana se lo quedaba. Ah, ¿se lo quedaba? ¿No te lo llevabas? Se lo quedaba, no. Amigas mías, porque llega un momento en que ya no se quiere ir a Monterrey, se quedaron con ella, se los agradezco. A Sandra, a Ana, que me decían, encantada de la vida me lo quedo. ¡Wow! Y luego un día ya más grandecito, y te lo digo con uno de la garganta, que me dijo, Toma, yo ya estoy grande. Yo ya me puedo quedar en la casa solito, pero nada más me dejas a Chave, a Ana y a Ale, que son las muchachas y el chofer. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, pues sí, a toda madre! ¡Y dinero! No, pues sí, así yo también me quedo. Yo ya no me quiero ir a casa de mi tía Marta, ni a casa de nadie. Porque ya soy grande. ¿Cuántos años tenía? Porque ya, doce. Y dije, va. Y entonces fue la primera vez que yo le... Él tenía celulares, pero fue la primera vez que le doy un celular ya más grande. Este... Él tenía el clásico Nokia, chiquitillo. Sí, sí, el de la... El de la Viborita. Exacto. Y luego tuvo... Tuvimos el otro que estuvo muy de model, que tenían todos. Se me fue el nombre. ¿Blackberry? Ese mero. Y luego ya vinieron los nuevas generaciones, sin decir nombres, pero todos sacaron el de la pantalla, ¿no? Y entonces, este, por... Te voy a regalar uno, pero lo vas a cuidar. Y no me acuerdo ni qué marca era. Y entonces, este, se lo regaló. Y entonces me marcaba en las noches que yo estaba. Ah. ¿Cuándo vas a venir? Llorando. Es que no me puedo dormir hasta que saber que tú vengas. A ver, dile que se quede contigo ahí en el otro cuarto. O que se quede contigo en tu cuarto. Le decía yo que se quedara la... La niñera con él. Bueno. Y entonces, le daba mucho en tu... ¿Tiene celular, Nicolás? Sí. Su celular soy yo. O sea, no me critique. Cada quien... Es que es un peligro. No, saben ustedes lo que es un peligro. Exacto. O sea, yo sabré por qué tengo un celular, por qué ando de gira como loca en Zacatecas, en Guadalajara y en Veracruz. Y él me quiere ver. Claro. Déjenme en paz. Porque me criticaban que por qué Nicolás tenía un celular. Porque yo quiero y puedo, que puedo, punto. Exacto. Aunque tenía nomás el saldito y la red. Pero de que me podía ver, me podía ver. Oye, mañana no quiero ir al colegio. No vaya, mijo. Ah, pues si no quiero. Yo soy a veces la que le dicen, no vayas. No, vayas. No vayas. Verdad, la otra noche. Si te desvelas, no vas mañana. Y se levanta y va. O sea, ya se hizo responsable. Muy responsable, claro. Sí. Y entonces, este, yo no puedo decirte de ningún mal momento que tuve con Nicolás. Qué padre. Desde aprender a andar en bicicleta. He tenido grandes amigos que lo han enseñado a esquiar. Este, de enseñarlo a hacer pipí. Un chofer que se volvió su gran amigo, que ya creció con él, que está conmigo desde chavo, imagínate. Este. Es que sí, o sea, desde eso, ¿no? como, como mamá, cómo le enseñas a hacer pipí. pues, si mi mamá no tiene eso y tú. Aprendió. Y con amigos y primos y mis sobrinos grandes. O sea, me acuerdo cuando, cuando están jovencitos que se sienten bien machitos porque ya pueden decir palabrotas, ¿no? ¿Dónde fregados aprendiste eso? Así la mamá no es. Te lo llevo. Y entonces, te recuerdo que estábamos en pandemia, estaba chamaco, catorce años, Y entonces, ¿hace cuánto ya de la pandemia? Un rato. Cuatro años. Sí, Y entonces jugaba en internet. Y entonces decían las palabras, no, cabrón, quítate, que no es gay. Oye, te estoy oyendo, ¿me entiendes? Hijo de la chingada. Pero era el momento en el que él se siente él muy grande y entonces el decir palabras, es que así hablamos los hombres, mamá. Y le dije, ay, ¿de ti? Si hablas así enfrente de las niñas. Mamá, las niñas hablan peor. Ah, ok, está bien. Y es la verdad. O sea, y es la verdad, ¿cómo, cómo está esta generación? Te tienes que acostumbrar a las nuevas generaciones. Y entonces, si me dices si algún momento difícil que yo viví como madre soltera, creo que ninguno. Creo que el momento más difícil que viví yo como madre soltera es cuando se expone la verdad del papá de mi hijo. Pero por cierto, yo lo había dado con, y lo viví, pero con los medios, no en mi casa. Claro, tú ya habías pasado el proceso. Yo ya lo había, y entendido no, procesado. Porque a mí, también ya lo había trabajado. ¿Qué hice mal? También. Nada. Punto. Nada. Pero, pero todo eso ya estaba trabajado. Creo que fue el momento más, más difícil, porque hasta ahorita, bendito Dios, no he sufrido ninguna enfermedad en la que Nicolás se vea asustado porque yo estoy enferma, o él. Sí, las malas noches de la calentura, o pues todas esas las hemos pasado, pero a veces está el Señor y no está. Entonces tú como que lo tienes que resolver. No hables con mi mujer que te va a decir. Sí, o sea, como quiera, te salen agallas y te... Mi mujer, la primera noche de mi primer hijo, le dijo a, pasamos la noche juntos en el hospital. Sí. Y al día siguiente estaba encabronadísima conmigo porque yo no me podía levantar. O sea, yo, el bebé llorando y eso, ¿no? Porque mi estrés, mi emoción, lo que tú le quieras llamar, me noqueó. Y entonces ella se levantaba después de la operación a cargar el bebé y yo así tirado. Y entonces me dijo, Dani, no te necesito, que venga mi mamá, por favor. Fíjate que dicen que nosotras como mamás nos empezamos a caer el 20 de que eres mamá desde que te embarazas y a ustedes les cae el 20 hasta que lo ven. Hasta que lo tienes, claro. Entonces necesitan un tiempo para entender lo que está pasando, hasta que lo ven. Y nosotras, pues estamos, todo el proceso, No, es una conexión fuertísima. Y aunque cuando nace dices, ¿y ahora qué hago con esto? Sí. Y el instructivo. Sí, claro. Sí, es espectacular. Sí, sí, pero bueno, y cada año. Ya sé, ya sé, no, y cada cambio, ¿no? Ese, donde ya le empiezan a salir, pues le empieza el bar. Claro, la primera vez que lo vi rasurándose se me caía la baba. Entonces yo estaba acá, grabándolo de lejos, ¿qué haces, ma? Es que te estás rasurando y me emociona, ¿no? Este, hasta las conversaciones cambian. Claro. Pero bien padre. Totalmente. Bien padre. Y somos muy abiertos y él es muy abierto conmigo. Bueno, creo, seguramente hay cosas que se guarda que está también muy bien. Por supuesto. Que está también muy bien, porque pues así tiene que ser. ¿Pareja tiene? ¿Quién es? ¿Novia? Ajá, novia, novio. Es muy noviero. Es muy noviero, o sea, no, no. La risa es que Víctor sabe. Ay. ¿Sí? Le digo, trátalas bien. Y luego, y luego esta pobre pendeja. Yo a veces la defiendo a la criatura del mío, al revés. Y oye, nomás no me la maltrates. Acuérdate que yo también soy mujer, ¿no? En serio. O sea, no ha habido una relación formal. Tuvo una. Que tú te hayas encariñado. No, no, todavía no. Han sido cortitas, han sido niñas encantadoras también. O sea, no puedo juzgar, pero todavía está muy chavo. O sea, tiene 18, tiene muchas aspiraciones, tiene muchas ilusiones nuevas. Este, ahora quieres ser artista. Ok. Habiendo tanta cosa. ¿Por qué será? Habiendo tanta, pero es muy bueno además. Y entonces, este, está fresco, está tierno, está, su cerebro todavía está muy tiernito y muy nuevo, pero está bien. Lo apoyas en todo lo que decida. En lo que decida, pero que lo haga bien. Ok. Yo soy muy dura. ¿Sí? Sí. O sea, si vas a ser actor. Sí, yo soy muy dura. Que sea cabrón. Y no se enoja. Bueno. Se enoja. ¡Má! Nomás dije, nomás dije. Nomás dije. Nomás dije. Lo dije o lo pensé. Entonces, el sábado subió un video, el de, porque los Get Ready With Me, ¿no? De TikTok. Y entonces, yo ya tenía, ya me dio calor, me voy a quitar esto. Por favor. Este, yo tenía varios, en varias ocasiones, diciéndole que a veces no abusaba de las malas palabras. Mamá, ya no soy tú. No, yo nada más te digo. Y entonces, estábamos en una fiesta bien contentos. Y entonces, ah, porque ahora compite conmigo. Y le dije, no compites. Ah, compite. Ah, sí. No compitas conmigo, porque yo. Porque te voy a ganar. No, no, porque yo tengo una carrera de muchos años. Claro. Dije, compite con los de tu generación. No, es que te voy a ganar. Tanto que, está bien, me da gusto. Sí, gáname. Pero, no es que quiero que hagan las cosas como yo. Y entonces me dijo, sube un TikTok, a ver a quién le va a mejorar. Órale. Seguro. Entonces, el mío se dispara, pero él también. Y entonces, de repente le digo, te está yendo muy bien, para sus números, contra mis números. Ah, porque es todo estadística. Ah, Ah, sí. Y entonces es numerólogo, y entonces lee el minuto por minuto, y el segundo. Yo ni pelo. Porque también tiene un tema, muy especial con las matemáticas. Entonces, va muy rápido. Es pilas. Entonces le digo, no, no me fijo en tanta cosa. Y de repente, a la mitad de la fiesta, siendo que estaban, ah, porque fue una fiesta de señores, decía él. Pero la señora muy linda, se ocupó de invitar a los chavos, y entonces había un súper grupo de muchachos, entre ellos muchos amigos de él, y de repente ya nos vamos, ya nos vamos, y yo, estábamos a toda edad. Pues vamos. Y me salió más amargoso que yo, y me estaba pasando a toda edad. Dije, ¿te sientes bien? Dijo, no, ya vámonos. Pues vamos. Pues ya me voy, porque aparte no sé qué. ¿Por qué? en fin, no, pues ya me voy, y ya estoy, así que vi, quién sabe qué pasó. Entonces yo pensé que se había discutido con alguno de los muchachos, o con alguien, y este, ya pues mejor váyate, porque es muy raro que se quisiera ir. Ah, porque tú tenías que haber visto, era el alma de la fiesta, abrió la pista, se subió al escenario, hizo cualquier cantidad de escándalo, al reverso de la movilidad, ya vámonos. Y entonces dije, ¿qué pasó? Bueno, nos subimos al carro, hacía frío. Le dije, ¿sabes qué tomaste? No, pero le dije, ¿echaste algo? Dijo, sí, le dije, no, vaya a haber un alcoholímetro, que con cualquier olorcito, pero vengo perfecto, mamá, no tomé. Le dije, no, yo manejo. Y esto hizo muy bruta. A mí me dice Weiss a la derecha, me paso y la derecha, y siempre me pierdo hasta con Weiss. O sea, muy cañón. Me sé mi cuadrito, me sacan de mi cuadrito, y me empiezo a ahogar, y me pierdo. chingada madre, mamá, te perdiste, no importa, pero vamos a llegar. De algún lado vamos a llegar, no te preocupes. Dime tú, ¿qué dónde a la derecha? Y entonces, este, dije, bueno, ya dime por qué. Es que los perros de TikTok me borraron mi audio. ¿Cómo crees? Estaba padrísimo, te lo dije. Dices muchas peladeces, o seguramente, ya puse un request, bueno, por eso se quiso ir. Por eso se quiso ir, qué clavado. Traía el ego a todo lo que da, le pegaron en su ego, y entonces, no, mijito, cálmate, no pasa nada. Y perdidos, discutiendo. ¡Es que vengo discutiendo contigo! ¿Cuándo le doy a la derecha? Quítate, mamá, yo manejo, no, porque si te agarra el alcoholímetro de partilla, no vienes concentrado, y seguíamos. ¡Perdidos! Bienvenidos a Cuernavaca. Exacto, casi, ¿no? Ya, a ver, párate, párate, y entonces, vuélvelo a programar, porque el wey ya te lee arriba, y tú vas abajo, y vuélvelo, bórralo, y vuélvelo a poner. Y entonces le dije, no me hables ahorita, no me hables, ahorita no me dirijas la palabra, porque estoy bien bruta, y me voy a perder. Total, ya, ya lo logramos, ya vamos de regreso a la casa, bendito Dios, en un trayecto de media hora hicimos 45 minutos, ¿por qué no? Pero ya llegaste. Pero llegaste. Pero llegaste, ¿no? Y entonces, tampoco era horario para perderse, pero pues nos perdimos. Pero pues te perdiste, claro. Entonces, ya que llegué a la casa le dije, bienvenido, al mundo del hate. Y bien, ¿quieres dedicarte a esto? Bienvenido. Que te quitaran el abuelo de menos, hijito. Que te quiten un contrato, que te quiten una opción de trabajo, que vayas a un casting con seis, igual o mejor que tú. Que no sepas hacer bien las cosas, o sea, no, hombre, eso no es nada, mijito. O sea, yo no soy la clásica mamá que te va a decir, pero le intentaste, mijito, aplausos, lo importante es competir, no ni madres, lo importante es ganar. Ganar. Y es llevarte ese lugar. Y el no, ya lo llevas, vas por el sí. Y yo te voy a dar fichas de sí. Si tienes unas del no, pues güey. O sea, conmigo vas a tener una mamá, no vas a ser una mamá, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Y te estuve diciendo que no hicieras esto, y te por ahí has de haber metido un audio, o una canción de fondo que no tiene derechos. Claro. Haz otro. Y ya. Pobre de ti, si cobardeas y lo bajas. Lo dejas muteado, y bienvenido al fracaso, y aprendes. Y no te voy a abrazar, y no te voy a decir pobre de ti, o vamos a ser uno, o no pasa nada. No, sí pasa. La regaste. Buenas noches. Má, la chingada. Le dije, así es esto, y así es la vida. Yo me perdí, nos encontramos. Nadie nos iba a venir a rescatar hoy en la noche, más que tú y yo, para llegar a la casa. Le dije, nadie te va a rescatar del éxito, cabrón, o del fracaso. Lo asumes a pechugas, trávate si quieres, no duermas, peléate con TikTok. Pero es una realidad. O sea, no de que, lo hiciste muy bonito, mijito, qué malos los de TikTok. No, no, no. Sí, sí, a buscar, a victimizar. Y pobre de ti, si lo bajas, así lo dejas muteado, y aguantas con los huevitos que Dios te dio. Y ya me fui a mi cama. Y todo estaba bien enojado, porque de pronto, somos apapachones, pero yo no tengo tiempo. Y aparte es hombre. O sea. Pero como una tontería. Te puede poner de malas. No. Y yo, chinga, se me fregó la fiesta. A ti, sí. Pero la agarraste para dar una lección de vida muy importante y muy fuerte. Y tú me fui. Porque no es lo importante del video. El video es lo de menos. Y tú llevas subiendo las escaleras. ¡Bienvenido! Le decía yo. Entonces fue al, él tiene un cuarto de tele con su computadora y todo. Le dice, es su cuartel. Chiquitito, pero es su cuartel. Y nadie se mete ahí. Bueno, a veces es su cuartel. A veces es un rinconcito, pero él lo hizo su cuartel, ¿no? Y entonces su cuartel. Y entonces fue a su cuartel. Y estaba acostado en el sillón de su cuartel. Y lo asomo así con las patas para arriba, aventó los pelos, las botas que le había preparado. Muy enojado. ¡Bienvenido! Todavía le sigo subiendo las escaleras. Bienvenido, mijito. Bienvenido al mundo real. Le dije, los del TikTok no son malos ni nada. Así pasa. Es que así pasa. Así es. Y me acosté y creo que se quedó dormido hasta las mil. Entonces en la mañana sí me sale lo mamá y me meto al TikTok. El video de mi hijo. Y le regresaron su audio. ¿Ah, sí? Y entonces no me aguanté. Y les, ¿qué crees? Que te regresaron el audio. O sea, metió request, metió pelea. O sea, se supo defender. Exactamente. Porque si yo le digo, no, mijito, bájalo o quítalo. No pasa nada. No, sí pasa. ¿Y cómo lo vas a resolver? Mi hijito, mamá, te dije, mete request, haz otro peleándote, mete correo y le devolvieron su video. ¿Mira? Pero así es la vida. Totalmente. O sea, no te vas a derrumbar a la primera, pues si no, qué chiste. Y no puedes. Exacto, no se puede. No, y está chavo. O sea, o larmas o. Exacto, defiéndete solo que quieres. Que yo saque el Erika Buenfil para hablar con la gente de TikTok para que te vuelvan un pinche audio, no jodas. Sí, o sea, la bandera de Erika Buenfil hay que usar, ese cartucho hay que quemarlo bien. Hay que quemarlo bien. Exacto. No, para eso. Ese sí vale. O sea, hay cartuchos que sí, o sea, hay batallas que sí se pelean. Claro. Pero esa no era mía. 100% de acuerdo. ¿Te quieres dedicar a esto? Solo, o sea, va solo. ¿Qué te ilusiona? ¿Qué sigue para Erika? O sea, a ver, ya conquistaste las redes. Ay. Aunque sí, la verdad es que pocos pueden, podemos decir que. Pues mantenerme. ¿Sí? En esto. O sea, ¿sí te gustan mucho las redes? Sí. Ok. Sí, y que perduren. Fíjate que recién acabo de recibir un premio precisamente por esta parte de las redes, o sea, por este reconocimiento a mi nueva carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, independientemente de eso, platicando con todos los jóvenes, porque, porque pues todo esto lo manejan los chavos. Claro, son puros cuinclitos. No, nosotros yo que. Pero bueno, me decían que, que viene peor de intenso las redes. O sea, si las redes generaban 100 mil pesos, ahora van a generar 200 mil. Hablando de millones. Si generaban, tanto económicamente, como de la gente que está metida en las redes, como lo que sirven las aplicaciones, como lo que ha dado las redes, generaban billones de dólares, mundialmente hablando, van a generar el doble a partir del próximo año. De lo revolucionado que vienen, de lo rápido que vienen, de que hay que acercarse a la inteligencia artificial, de cómo los jóvenes se tienen que acercar ahora a la inteligencia artificial. Pero también viene el doble de contenido. Claro. De competencia. Y entonces, cómo vamos a pelear ahora, además, con la inteligencia artificial. Entonces, eso es algo bien padre, que nos tenemos que poner las pilas y prepararnos y estudiar, para saber, porque eso viene fuerte. Qué padre, qué padre que lo traigas. Sí, y estoy conscientísima. Tan claro. Ah, sí. Y que quieras hacerlo aparte. Sí, claro. Y enterada, y enterarme. Y entonces, te pones a platicar con ellos. A veces, te dan un poquito de, como diciendo, ando desorientada. También hay gente muy inexperta, nueva, que está aprendiendo, que adelante, que yo también me veo a veces en ciertas cosas inexperta, ¿no? Pero, pero está bien padre. Entonces, no me quiero alejar de las redes. ¿La tele te gusta todavía? Sí. Ya perdé. ¿Ese fue de la garganta o de que sí te gusta? Es un terreno que me gusta y es un terreno seguro. Ok. Es un terreno. Es tu comfort zone. Es un terreno seguro. Hay cosas que veo que no me gustan. Añejas, viejas. Y no me quiero ver así. Es lo próximo que haga. Ni acartonada, ni clásica, ni, o sea, no. Te ves espectacular. Dentro de lo que es telenovela, o dentro de lo que es lo que hago, sí, hay que renovarse. Lo digo quedito. No estamos hablando de nadie en específico. No, pero hay cosas. Gracias. Y estás haciendo, no, de verdad, o sea, porque te mantienes pilas. No estás nada más quedándote a ver que te dan. Exacto. Por lo que fuiste. Exacto. Si no es que quiero ser y que quiero lograr y esa mentalidad te mantiene joven. Claro. Claro. Tristemente a la gente de mi generación en las telenovelas nos tienen un poquito rezagadas en cuanto a la temática de las historias. ¿Pero las tienen o se mantienen ellas? Porque en tu caso tú supiste salirte de ahí. porque para lo que te llaman siempre es como para lo, por tu edad, tú vas a hacer este tipo de papel. Claro. Porque aunque pueda haber historias que se cuenten de diferente manera, no las están haciendo. Entonces, lo último que hice fue un papel bien padre, que fue como Lucero, la productora Lucero Suárez confió en mí para darme ese papel. Entonces, cosas así las hago encantada de la vida. Que mi papel siga teniendo carnita, que es mi papel, le sigan sucediendo cosas, porque aparte creo que soy mejor actriz que antes. Por supuesto. Entonces, no me pongas papeles chiquitos. Los kilómetros recorridos. Exacto. Cuentan. Exacto. Y entonces sí, este, quiero hacer cosas padres y seguir haciendo, a lo mejor no todo el peso, porque así son las telenovelas, pero sí que mi papel diga cosas padres, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos hoy? Mi salud. ¿En serio? ¿Y cómo estás? Estoy bien, pero quiero conservarme bien. O sea, en la mañana te estás bañando y decir, poder todavía salirme en la regadera bien. Levantar bien la pierna. Exactamente. Tener energía para aventarme caminatas largas en los buenos viajes que me faltan por hacer con Nicolás. Ver bien, oír bien, la cadera, la rodilla, lo que va pasando con la edad. Y decir, ay, güey, o sea, antes meterte a la regadera y decir, estoy en la regadera, si no oigan que salgo, vengan a verme. Si no, me di un ranazo, Dejen, déjenme diez minutos y toquen la puerta. Exacto. Ya no encerrarte con llave, vaya a pasar algo, ¿no? Sí, o sea, y lo pensaba en la mañana y dije, ay, güey, gracias a Dios todavía estoy bien. Con los achaques normales que todos tenemos, no se necesita ser joven, pero sí, sí, mi salud me da miedo. No, dice mi mamá o decía mi mamá que miedo es fe, entonces no quiero tener miedo de eso, pero sí seguir. Miedo es fe. Miedo es fe. Entonces no tener miedo para no tener fe de que me va a pasar, ¿no? Nada me va a pasar y estar segura y seguir con ganas y ponerme lo que... No, 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 un poquito hay que ir. Sí, sí. Hay que ir, por cierto. ¡Jedín! ¡Jedín! Sí, el retoquito, el retoquito, sí, pero hay que hacer también retoques en el corazón, retoques en la actitud y en el alma, no nada más, porque de nada sirve estar perfecta de la cara si tu actitud está amargosa. Si estás podrida por dentro. Por supuesto. Erika, ha sido una plática. Gracias. Espectacular. Gracias, qué lindo. Me lo imaginé mucho tiempo desde que gracias a Vic estás aquí. Gracias. Y sobrepasaste las expectativas. muchas gracias, qué amable. Eres, eres, eres una grande. Ay, corazón, gracias. Y estás acostumbrada a que la gente te lo diga, pero conecté de corazón, contigo. Y eso es mucho más importante. Qué amable. Gracias. Sin más. Gracias por venir. Pues muchas gracias a todos. Sigan adelante. Échenle ganas. Así es. Échenle ganas. Y todos ustedes, suscríbanse, toquen la campanita, pongan sus comentarios, hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias. Gracias. Se acabó. Gracias. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. No te pierdas el segundo. Gracias.